¿Quién dijo garnachas? En este sitio son expertos garnachísticos por excelencia. Mi nombre es Jesús Martínez. Mi nombre es Jonathan Sánchez. Y esto es Ursa de la Garnachas. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Nosotros manejamos lo que son burritos, vendemos tacos, vendemos lo que son sopes, tenemos tortas, manejamos hasta desayunos. Los Salsa de la Diabla, nuestra salsa especial, se puede decir casera, fue implementada por nosotros. Bueno, ahorita ya todos conocen lo que son los burritos, los tacos, los tacos con queso, las quesadillas de maíz, quesadillas de harina, los vampiros. Todos los productos son de un solo guisado, es carne de cebrada de res, bañada de salsa especial. En el nuevo menú ingresamos lo que son las tortas de chilaquiles, tortas de chilaquiles especiales con carne. Como su nombre lo menciona, es una torta rellena de chilaquiles, bañada en crema y sus salsas de la elección del cliente. Los chilaquiles divorciados van con carne a la diabla. Llevan lo que son chilaquiles verdes, chilaquiles chipotle. Por lo mismo se llaman divorciados porque van separados. Llevan frijoles y van bañados con crema. También tenemos los huevos divorciados que son básicamente una base de tortilla frita. Típicos huevos estrellados, obviamente con las salsas que manejamos, que es chipotle y verde. Y también con un toque especial es nuestra carne. El omelette son los huevos revueltos. Va con queso, lleva la carne a la diabla adentro. Va bañado con salsa chipotle. Vamos a tener por tiempo limitado lo que son tamales a la diabla. Son un típico tamal relleno de nuestra carne a la diabla y queso. Y lo puedes acompañar con tu salsa al gusto. Algo nuevo que decidimos de implementar agregando nuevas salsas. Tenemos la tradicional, la roja diablada, crema con pepino y habanero. Habanero, cebolla morada y majada con piña. Te cuento dónde está su nueva dirección. Caminas por Constitución a cuadra y media del Templo de Santana. Y su otra dirección está en Urban Food Park, por Boulevard Cima. Agradecemos a Público General por impulsar este proyecto que empezó literalmente desde abajo. Les da mucho gusto ver a la gente comiendo, disfrutando y que nos marquen hasta dos o tres veces por semana para pedirnos. Recuerda que los encontrarás en Cango y Uber Eats. Y si estas garnachas te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Aonde Comer. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.